Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy os vengo a hablar de mi última compra tecnológica, una nueva pulsera cuantificadora, la Xiaomi Mi Band 3, una digna sucesora del anterior modelo que, conservando más o menos su precio, ha mejorado y aumentado funcionalidades. Aquí comienza el unboxing de la Xiaomi Mi Band 3. ¡Comenzamos a picar! Como he dicho, vamos a hablar de la Xiaomi Mi Band 3, el último modelo económico de pulseras cuantificadoras de la marca Xiaomi. Por contaros el motivo por el que he comprado este dispositivo, simplemente deciros que yo actualmente tengo un Apple Watch Serie 1. Con la llegada de iOS 12 y la última actualización de WatchOS para los Apple Watch, Apple ha dicho que ya no da más soporte y que los poseedores de un Serie 1 ya no podremos actualizar a la última versión. Es cierto que este dispositivo últimamente me tenía muy desencantado, ya que la batería duraba menos de un día y la lentitud a la hora de ejecutar aplicaciones hacía que en realidad este primer modelo de Apple Watch se hiciera muy poco usable. Desde que compré este Apple Watch, el mayor uso que le he dado ha sido siempre para recibir notificaciones, para ver de una pasada si me ha llegado un email, si me han mandado un WhatsApp o si alguien me está llamando. Y así, sin tener necesidad de coger mi iPhone, podía ver rápidamente cada una de esas notificaciones. Dicho esto, me empecé a plantear comprar un nuevo dispositivo. La Mi Band 2 tenía una peculiaridad y era que por pantalla tú no podías ver el contenido de las notificaciones. Podías saber que te había llegado un WhatsApp, pero no podías saber cuál era el contenido de ese WhatsApp. También la pulsera cuantificadora, a la hora de medir el ritmo cardíaco, solo medía ese ritmo cardíaco cuando tú se lo indicabas. Todo esto ha cambiado en la Mi Band 3. La Mi Band 3, aparte de tener un precio muchísimo, muchísimo menor que un Apple Watch, tiene todas las características que yo veo necesarias en una pulsera cuantificadora. Básicamente, al tipo de uso que yo le doy a este dispositivo de muñeca, no veo necesario tener que bajarme a aplicaciones de terceros, ni tener acceso a funcionalidades que van más allá de ver la hora, las notificaciones, el ritmo cardíaco, el tiempo o los pasos. Esto es una opinión personal. Debido a estos motivos que os acabo de contar, he decidido comprarme la Mi Band 3. Comentaros que la Mi Band 3 está disponible en la tienda oficial de Xiaomi. En España se puede comprar por 29,99€. Por nombrar las características principales, deciros que la pantalla en este modelo sí que es táctil. En la 2 no lo era, pero aquí sí que podremos realizar pequeños desplazamientos para así cambiar entre diferentes notificaciones y diferentes funcionalidades de la Mi Band. También es resistente al agua, hasta 50 metros. Yo personalmente no voy a bucear tanto. También mide la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y su batería dura hasta 20 días. Como he dicho al principio, la Mi Band 2 no me gustaba mucho ya que yo no podía leer las notificaciones, por lo menos previsualizarlas. Esto cambia con la Mi Band 3 ya que tiene una pantalla en la que entran hasta 48 caracteres, con lo cual puedo ver si me ha llegado un WhatsApp o me ha llegado un email, cuál es el contenido de este. También algo que me gusta mucho es que dure tanto la batería. En mi caso, estar sacando el Apple Watch de la muñeca cada vez que yo me iba a dormir para cargarlo, porque era el momento en el que yo tenía oportunidad de cargar el reloj, era un problema. Ya que al tener que hacer esto, por ejemplo, no podía utilizar una funcionalidad como es la de medir la calidad del sueño. Dicho todo esto, vamos a proceder al unboxing. Deciros que viene en esta caja, simplemente es muy pequeña, es una caja de cartón y que trae un plástico transparente en la parte superior. Para así ver, el dispositivo trae un pequeño precinto que vamos a quitar, lo abrimos y así podemos acceder a la Mi Band. Vamos a intentar quitarla de su sitio, aquí acaba de salir hacia arriba y vamos a darle un pequeño vistazo a este contenido. Parece que en realidad aquí dentro no hay nada, que únicamente era para encajar la Mi Band, pues un trabajo menos que tenemos que hacer. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a coger la Mi Band. En realidad se parece bastante a la dos en forma, es algo más grande. Aquí tiene el detector de frecuencia cardíaca. La pantalla bastante grande y táctil con el botón y el enganche para poder cargarlo. También nos viene la correa. En mi caso lo he pedido en negro. Parece bastante agradable al tacto, como que le quitaremos esta pieza y ahora podremos encajar aquí nuestra Mi Band. La he encajado desde abajo. Encaja perfectamente, como veis. La verdad parece que queda perfecta. Vamos a seguir revisando el contenido de la caja. Aquí nos viene el cargador. Simplemente es un USB con un cargador propietario que solo nos funciona para esta Mi Band. Y por último, el libro de instrucciones. Que tendremos que echarle un ojo antes de iniciarla. Como veis, vienen todos los idiomas. Por último, únicamente deciros que para usar la pulsera cuantificadora necesitaremos descargarnos la aplicación Mi Fit disponible en la tienda de iOS y de Android. Con esta app podremos acceder a la configuración de la pulsera cuantificadora y a todas sus funcionalidades. Así como ver de forma detallada todas las mediciones que va haciendo a lo largo del día. Vamos a quitar por último el protector de pantalla. Podemos deciros que el botón de la Mi Band no es físico. Simplemente nos detecta cuando nosotros colocamos el dedo encima de él. Y que podemos desplazarnos de forma táctil. Y hasta aquí este unboxing. Os dejo con la pantalla de inicio de la Mi Band. Espero que os haya gustado un montón este nuevo vídeo. Por aproximadamente 30€ tendremos un dispositivo con una duración de batería de hasta 20 días. En el que podremos recibir notificaciones, cuantificar nuestro ejercicio, que incluso es resistente hasta 50 metros bajo el agua. Si queréis que os cuente cuál ha sido mi impresión cuando empiece a usar el dispositivo, ya sabéis, dejármelo en la caja de comentarios. También podéis contarme si vosotros usáis otros dispositivos cuantificadores, otros smartwatch, etc. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en un nuevo vídeo. Recordad, si no estáis suscritos, suscribiros al canal y seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Suscríbete al canal!